En el marco de las elecciones regionales que se celebrarán en el país el próximo 16 de diciembre de 2012, el candidato Alexis Ramírez ofreció declaraciones sobre su campaña a la colectividad merideña. Veamos. Nos encontramos en la sede del Partido Socialista Unido de Venezuela donde se encuentra el candidato Alexis Ramírez, candidato a la Gobernación del Estado de Mérida. Tatuí Televisión, la colega Rosiris Berroquera. Saludos a Tatuí. Muchas gracias por darnos la oportunidad. ¿Cuáles son las políticas que usted va a ofrecer que no tengan que ver con ofrecer materialidad sino el fortalecimiento de la conciencia del hombre, de los hombres y mujeres que trabajamos, los que creemos en el proyecto revolucionario y los que no creemos? Perfecto. Gracias. Recuerden que nuestra candidatura nace pues de una profunda discusión, reflexión de crítica, de autocrítica, porque bueno, hay cosas que se han hecho que no son correctas pero que nosotros estamos en plena voluntad y disposición de mejorarlas, de mejorarlas. Y uno de los temas es el fortalecimiento del partido. El partido fortalecido a nivel de la conciencia nosotros nos va a permitir pues elevar nuestra discusión política y bueno, avanzar en un estadio superior de conciencia. Es decir, como tú lo dices y ahora lo empato con la segunda pregunta, es decir, nosotros estamos trabajando las bases materiales y las bases espirituales en composición. Tiene un proyecto capitalista, un proyecto depredador, un proyecto que gobierna para las élites, para unos grupos y han dejado en la miseria a muchos. Nuestro proyecto es un proyecto de inclusión, nuestro proyecto es un proyecto de amor, de solidaridad, de resaltar nuestros nuevos valores, los valores socialistas. Nosotros tenemos, nuestro proyecto del socialismo es la solidaridad. Fíjense, nosotros ahorita, por ejemplo, mientras la oposición dice que nosotros regalamos plata para el exterior, porque ese es el cuento de ellos, nosotros creemos en la solidaridad internacional. Nuestros pueblos son los mismos, padecen lo mismo. Ahorita, por ejemplo, con Cuba nos criticaron porque yo en el mensaje del discurso central de la inauguración de campaña nos solidarizamos con Haití y nos solidarizamos con Cuba y con el pueblo de los Estados Unidos también. Eso no lo dice el candidato a la oposición. ¿Sabe el compartir? El compartir es algo fundamental. Ellos no comparten nada. Nosotros sí compartimos la solidaridad contra el egoísmo, el amor contra el odio. Es decir, allí están las bases espirituales de la revolución. Nosotros no las jugamos con nuestros comandantes. Nosotros somos leales, estamos unidos en un proyecto. Un proyecto que somos nosotros mismos. Venimos de nuestras clases populares. Venimos de allí. Entonces, traicionar al pueblo jamás. Gobernar para todos, sí, pero con nuestro pueblo. Jamás vamos a traicionar a nosotros. Y es de allí donde nosotros vamos a elevar nuestra base espiritual. Encuentra el candidato Alexis Ramírez, candidato a la gobernación del Estado de Mérida. Estuvo ofreciendo sus declaraciones sobre el plan de gobierno, el plan de gestión que aplicaría en caso de ganar las elecciones. Entre esos, estuvo comentando sobre cómo impulsaría una política de comunicación socialista hacia los medios que favorezcan a los pobladores merideños y merideñas. Y por último, estuvo abordando el tema de la materialidad versus la conciencia del hombre. Reporto para ustedes, Mayra Soto, Rocio Luis Bertorán para Tatuí Televisión Comunitaria, Canal 48. Muchísimas gracias a todos, colegas periodistas, independencia y parte socialista.